Un solo Señor Una sola fe, un solo Cristo Un solo Dios y Padre Llamados a bailar la unidad del Espíritu Por el vínculo de la paz Llamados a bailar la unidad del Espíritu Un solo Señor Una sola fe, un solo Jesucristo Un solo Dios y Padre Llamados a formar un solo cuerpo En un mismo Espíritu Cantamos y proclamamos Un solo Señor Una sola fe, un solo Jesucristo Un solo Dios y Padre Llamados a compartir Una misma esperanza de Cristo Cantamos y proclamamos Un solo Señor Un solo Señor Una sola fe, un solo bautismo Un solo Dios y Padre Llamados a guardar la unidad del Espíritu Llamados a bailar la unidad del Espíritu Llamados a bailar la unidad del Espíritu Llamados a bailar la unidad del Espíritu Un solo Dios y Padre Llamados a bailar la unidad del Espíritu